El presidente de Ucrania, Petro Poroshenko, calificó hoy de farsas con tanque y a punta de fusiles las elecciones que celebran hoy los separatistas pro-rusos en las regiones orientales del país. La farsa con tanques y a punta de fusiles que han montado dos organizaciones terroristas es un acontecimiento terrible que no tiene nada en común con la expresión de voluntad ciudadana, dijo el jefe de estado citado en su oficina de prensa.